Se conoció el resultado de la autopsia. No se pudo determinar la causa del fallecimiento. Hay que esperar los informes complementarios, histopatológicos. ¿Gastón? Exactamente. Con respecto a esto, la autopsia tiene 47 páginas del Cuerpo de Ternatología Forense y dice lo siguiente, como ustedes decían, obviamente se tienen que esperar los resultados histopatológicos, se comprobó la presencia de induraciones irregulares en zonas de sacro, glúteos, caras laterales y posteriores, muslos que se extendían hasta la pantorrilla. Numerosas formaciones nodulares entre irregulares y fusiformes de coloración blanquecina. Tamaño de las mismas 0,3 centímetros por 0,6 y hasta de 11 centímetros. Esas esferas que son los nódulos del metacrilato estaban en el nervio siático y por eso le provocaban los dolores. Pero se va a determinar si eso es metacrilato. Una cosa son los dolores y otra cosa es la insuficiencia renal. Sí, por eso digo. No muere por los dolores, muere por la insuficiencia renal y por la falla multiorgánica. Esas esferas, repito, nódulos metacrilato, estaban en el nervio siático y por eso los dolores explican la situación. Pero hay que determinar si eso es metacrilato. Hay que ver si eso es el metacrilato. Ojo. La autopsia concretamente todavía no logró nada. No logró nada. No. Pero siempre decimos lo mismo, Chiche. Los análisis histopatológicos son los que realmente son decisivos. O deberían ser decisivos. Con respecto a esto, bueno, decíamos esos análisis que quedan concretamente y para determinar, porque si es metacrilato, ahí está el tema. Si es el metacrilato. Si es el metacrilato en el nervio siático. Claro, pero si es el metacrilato. Pero eso ya lo tenía distribuido. El chico no murió de eso. Estamos hablando de determinar la causa de la muerte. Entonces, seamos precisos, si no estamos informando cualquier verdura. Si es el metacrilato, a ver, si es metacrilato, en su momento estaba permitido, después se prohibió, lo toque no va a tener ningún problema. Ahora, si eso no es metacrilato y si es lo que denuncia. No tiene nada que ver. Estamos hablando de la insuficiencia renal. Lo que hay que determinar es si tiene relación. La operación que le hizo el toque con la insuficiencia renal. Bueno. Eso es lo que hay que determinar. Y bueno, si es metacrilato, no. No tiene nada que ver, no dejé con lo metacrilato, hijo. No tiene nada que ver. Así le ha puesto metacrilato o cemento armado. Bueno, si es cemento armado, es una sustancia nociva que le puede provocar insuficiencia renal. Pero eso, vos sos médico talatólogo, no lo sabías. No, no, no. Acabas de decir, la autopsia es que no pueden determinar la causa de la muerte. Y vos decís que está determinado el metacrilato. No, hay que determinar si es metacrilato o no lo que había. Por favor. No fueron para esa operación. Para eso es la operación. La operación es para saber qué relación causara entre lo que hizo el toque y la insuficiencia renal. No, pero no era también... Bueno, ¿y qué te estoy diciendo? No, no está diciendo nada. No está diciendo eso. Está diciendo que van a encontrar el metacrilato. ¿Podría haber fallecido también de los mismos hechos que se operó con lo toque? Imposible de comprobarlo. ¿Incomprobable eso? Incomprobable. Ahora le van a echar la culpa a todos. Claro, pero digo, hay muchos pacientes de lo toque que están declarando en medios. No, hay muchos que se están haciendo análisis porque tienen miedo. Hay una manifestación de pacientes de lo toque que van a hacer una marcha a favor de lo toque. ¿A favor? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que operó bien y lo quieren ayudar. Ahora, ¿y con las fotos de la mujer de María José Favarón las vieron, las que trascendieron? Sí. Tuvo muchas críticas. Hay que ver cómo era antes ella. No. Ahora, yo digo una cosa. Vos decís que hay gente que se operó con él y no tuvo problemas. Pero hay que ver si son los más o los menos. No, son los más. Porque ahora apareció también un actor uruguayo. Pero de hecho, chicos, a esta hora lo único que tiene es una condena de cuatro años que todavía no sabemos cuándo se va a poner firme hasta que llegue a ver. Decidir casación. Por daños serios. Entonces, vamos a ver. Pero todavía no hay ninguna muerte, ningún homicidio. ¿Cómo ninguna muerte, chicha? No, no hay ninguna muerte. Comprobada, o sea que... Vinculada a la mala práctica acción. Pregunto, lo de lo toque, ¿fue mala práctica o mala fe? ¿Cómo mala fe, Maciel? No, lo pregunto a serio. Si es mala práctica, es mala fe, es mala fe. A ver, no. No, mala práctica es hubo, chicha. No, pero en un consultorio no te pedían ningún estudio. Me entendés lo acabo de preguntar, chicha, quiero decir. Pero, a ver, ustedes no escuchan lo que dijo la reforma. No se pudo determinar la causa de la muerte. No se sabe si tiene relación causal. Entre lo que hizo lo toque y la muerte. Exactamente. Porque tiene una patología precedente y murió esa patología. ¿Está bien? Puede ser. Por eso, te estoy preguntando otra cosa. La condena que él tiene, ¿por qué es? Puede decir que no hay ninguna muerte. Por lesiones graves. Te estoy preguntando... No por homicidio. Por eso. Te estoy preguntando... Lesiones graves que causaron la muerte. Charlie. No, lesiones graves. Si hubiera causado muerte, era homicidio. Charlie, estoy preguntando otra cosa. Yo pregunté otra cosa completamente distinta. Dije, lo de lo toque en los casos en que... Sí, estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es, hubo mala práctica y hubo mala fe. Él lo hizo sabiendo que le inyectaban materiales que no... Era un secreto de confesión. ¿Qué es eso? No, lo que vos pensás. Te pregunté lo que vos pensás. Si el tipo operaba en consultorios ilegales. En departamentos. Si el tipo operaba sin asistencia de sistemas de protección mínimo, como oxígeno, sangre y ese tipo de cosas. Sí. Era un irresponsable. De hecho, en un asenamiento, lo engancharon a él adentro del consultorio borrando pruebas. O sea que hubo mala fe, digamos. Hubo dolo. Hubo dolo para... Lo dijo la policía cuando fue a llanar. Lo que estoy preguntando, ustedes no son jueces. La condena es por lesiones graves. A cuatro personas. Sí, dale. Una de esas personas se murió. Sí, igual el procedimiento era malo. Porque Silvina Luna, después de tener complicaciones, viaja a Ibiza de vacaciones. Lo llama porque no se podía sentar directamente. Y él le dijo, tómate un ibuprofeno y hacete masaje. No estoy asegurando nada, Sofi. Estoy preguntando. Ni siquiera le pido una foto. Estoy preguntando porque hay un montón de gente que debe tener las mismas dudas que tengo yo. Que es, Loto, que era un mal médico. Que hizo todo mal porque no sabía o lo hizo a sabiendas porque era una mala persona. Eso es lo que pregunto. Lo que dice Chiche es, en parte te responde. Hay cosas que le hizo mal a sabiendas. Como, por ejemplo, operar en un lugar que no estaba en condiciones. Lo hizo porque era más barato, porque no tenía otro lugar. No sé por qué. Pero hay lugares donde no tenía el suficiente resguardo. La mínima cobertura que tenés que tener para una cirugía. Sí, pues sí. Es una cirugía menor. Todo el chequeo. Si no tenés la mínima cobertura que tenés que tener, no podés operar ahí. Exactamente. Bueno, eso es a sabiendas. Vos sabés que no tenés la cobertura. Si la sustancia es metacrilato, no sería tanto el problema que tendría. Ahora, si la sustancia no es metacrilato y es ese cemento que dicen, es más grave. Ahora, bueno. Es el cemento con el que pegan las prótesis, las caderas. No tiene nada que ver. A Pralora le sacaron todo lo que tenía y se murió. No tiene nada que ver. Pero porque ya por ahí... No sabemos por qué. Otro médico lo operó. Le sacó todo lo que tenía. 800 centímetros cúbicos en cada pierna, en cada glúteo, de una sustancia que aparentemente era metacrilato. Y bueno. Es imposible de... Se lo sacaron, estuvo bien. Que sea solo metacrilato, porque es carísimo. Se lo operaron de un cálculo real y se murió. Ustedes que saben más, otra pregunta que te hago. ¿Por qué operaba tanta gente de los medios? ¿Porque era barato o porque le hacía canje? Para mí... No, no, no era canje, porque todos pagaron, ¿eh? No era canje. No es que operaba por canje. Para mí después empezás como en cadena. Claro. Ven conocidas y después... Alguien dice, me operé acá, me quedó bien y van todas así. Sí, van todas ahí. Perdón, si mirá el número, se operó tres veces. Por eso. Claro. No, no, desconozco totalmente esto. No, pagaba, no era canje. Hay un último momento sobre este tema. Atención, bueno, último momento, atención, es lo mismo. Atención. Hoy estás así. Polémica con la mujer de Lotoqui. Subió fotos en bikini. Explotaron las redes. Que no le dijeron, ¿eh? Bueno, estas son las fotos, ¿no? Porque, claro, explotaron las redes. ¿Por qué? ¿Qué te dio eso? Porque le dijeron de todo. Mirá lo que es esto. Le dijeron, ahí te pusieron cemento en uno de los tuits que pusieron en la red. Pero avanti a prueba, ¿eh? No, bueno. Me hizo cara de que estaba bien. Tiene que ver que ella subió estas fotos y hay gente que está en contra de Lotoqui y que le parece que todo esto... Que es una provocación. Claramente es una provocación. Es una provocación. Innecesaria. Como diciendo, miren cómo estoy yo, a mí no me pasa nada. Me da que los dos son como una pareja, no sé, esto es pura opinión personal, con mucha soberbia. ¿Por qué hay necesidad de subir esa opinión en este momento? En un momento donde, a ver, a mí me parece... Lo mío es desde lo moral o desde lo sensible, no desde lo legal. No, por eso es pura opinión. En un momento en que se está discutiendo las posibilidades... No sé cuándo la subió. Por eso, no sé cuándo la subió. Ayer. Ayer la subió. Acá hubo una polémica en las redes, mirá esto. No, pero el tema es cuándo la subió. Sí, sí, ya te digo, pero ayer antes de ayer. Una usuaria le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te des cuenta de que te pusieron cemento? Y la respuesta de María José Favarón fue contundente. Le dijo, ¿te preocupa la vida ajena? Tomate un Reliberán si tenés náuseas. No, no. Todo eso fue ayer en las redes. Es una provocación, digamos. O sea, salió a provocar. Para la gente... Salió a provocar. Sofi, vos que entendés, digo, esa curva en la cola no es normal. No, no la... No es normal, no es natural. Pero si parece una pelota de cemento. Cada uno puede tener el cuerpo que quiera, no estoy criticando el cuerpo. Eso es una decisión personal. Se quiere ver lo que parece. Yo lo que voy es a sacar ayer justo cuando se está discutiendo. No tiene nada. No tiene nada. Chiche, por favor, esto parece una pelota de cemento. A mí no me parece. En esta me dicen que se nota peor. Ahí, mirá, mirá, mirá. Ahí la curva. A lo mejor tiene prótesis. No estamos criticando el cuerpo. Cada uno tiene el cuerpo que quiere, pero no me parece un cuerpo saludable. Mirá lo que dijo un usuario. Chiche, es duro esto. ¿Cómo se pone prótesis? Una usuaria le dice, lo toque y no te debe quedar nada para ponerte esos dos yesos atrás. ¿Te podés sentar bien con esas dos cosas? ¡Qué deformidad! Pero la gente no es de bola porque es una cuaca. La gente... A ver, esto es un error. Yo estoy diciendo lo que dice la gente. Criticar a una persona por el cuerpo me parece que es una notá. Pero... Cada uno es lo que es sin duda... No sé si era necesaria publicar esta foto. No, pero es una provocación. Es una provocación. Total. Constante. En este momento donde se está discutiendo justamente si hay personas que murieron o no, se está discutiendo, insisto, no es culpable, se está discutiendo. Si hay personas que murieron o no, por lo que le aplicó lo toque o le pudo haber aplicado, sacar esto es una provocación. Es innecesario. Hay un tema con la autopercepción y la necesidad de la juventud, etc. Esta mujer no es muy joven, ¿eh? No, que la necesidad de mantenerse joven. Era evidente que no dejaba a las personas muy realistas en lo toque. Más allá de que hiciera... Trabajaba con muchas personas del medio y hoy... Por eso. Más allá de sus malas o buenas artes. No lo sé. No lo puedo juzgarlo moralmente y eso lo tiene que hacer la justicia. Ni moral ni jurídicamente no está en mi rol. Lo que digo que ningún resultado era muy realista. A mí, Chiche, lo que... Con la autopsia no tiene nada que ver, chico. No, no, no. Chiche, a mí lo que me impacta, cuando uno le pregunta a cirujanos que por ahí conoce, algunos cirujanos lo defienden a lo toque. Y claro que lo defienden. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. A ver... Sabiendo que operaba en un departamento. Eso es el periodismo y otra cosa es la ciencia. Una cosa es la relación causal entre la muerte y las operaciones y otra cosa es los medios. No hay que darle bola. Voy a decir que los medios locales. Pero pará, pará. Los médicos tienen... Primero que, más allá del juramento hipocrático, tienen nociones bioéticas. Si una persona viene y le dice, che, yo me quiero operar tal cosa, el médico debería tener que decir, no, mirá. Criterio. No, eso no te lo operes, te va a quedar mal, o yo no te lo hago. Igual con la estética se da algo raro. ¿Pero vos viste a alguien que ha hecho cirugía plástica importante y haya quedado bien? La verdad que no. La gente se arruina con la cirugía. A ver, si vos querés tener glúteos. Muy bien lo que está diciendo. Pero acá... Está muy bien que lo diga vos. Porque no, no. Pero pregunté a nuestra compañera Valeria, que se quiso mejorar y casi la matan. ¿Qué pasó, Vale? ¿Querés contar tu experiencia? No, en realidad, bueno, él me había recomendado que me haga una lipo cuando tenía dos kilos de más, no la necesitaba. Y te crea, ¿no? Dos kilos de más. Sí, por eso, en vez de preguntarme si como bien, si iba al gimnasio, enseguida él me quiso hacer la lipo. Acá tengo un mensaje que me dicen que Chiche lo defiende porque él iba a lo toqui. ¿Puede ser? ¡Epa! ¿Sí? Dice... ¿Chiche es o pero? ¡No! Por favor, Chiche. Jamás en mi vida he pisado un cirujano práctico. La única vez me hice los ojos con ripetas. ¿Con ripetas? Ahora, Chiche, vos... No como bien... ¡Ah, claro! ¡Ay, Chiche, me asusté! Pobre, pobre María Elena. No sabía que operaba también, pero bueno. ¿Vos decís que las personas... Chiche, vos decís que las personas que fallecieron y se atendieron con el doqui, ¿es una casualidad que se hayan atendido con él? Es una casualidad, no sé. Ah. Pero, ¿por qué no dejan que la justicia investigue? Sí, sí, claro. Acaban de comprobar que acaban de hacer una autopsia a Silvina Luna. No hay hasta ahora ninguna relación causal entre la operación y la muerte de Silvina. Lo que dice él que tenía un problema de insuficiencia renal antes, previa a la operación. ¿Y qué es este cuadro de Asia que se les despierta a muchas de las pacientes que atendió el otoki? Porque opera como el culo. Ah, bueno. Bueno, de eso se trata. Claro, por ahí, por eso íbamos. A ver. Está Fernando Burlando que intentó pedir la detención de los toques y la justicia lo rechazó. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cheche? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué te denegó la justicia a la detención? ¿Vos lo pediste por el caso Silvina Luna? Yo lo pedí, en realidad, en el caso Silvina Luna y todavía no se expidió la justicia en ese pedido. Porque dice que la justicia rechazó detenerlo. Bueno, el primer pedido que fue el de un fiscal en la causa de una de las causas que en la de UFUR, en realidad todavía, voy a ver ahora si ya llegó algo. O sea que el pedido tuyo no se contestó todavía a la justicia. Todavía no se contestó, pero a ver, Cheche, yo lo que pensé en esta causa es lo siguiente. A ver, están todas las condiciones para que esté detenido porque hay riesgos progresales desde nuestro punto de vista. Y la justicia, definitiva, si yo no le pido la detención, de alguna manera van a decir que el responsable es yo. Hoy la responsabilidad es la justicia porque tanto el fiscal Abrales como todas las partes pedimos la detención desde el otro y por los mismos motivos, ¿no? Por la gran cantidad de denuncias que hay en su contra, por los procesamientos que hay por el procesamiento que no está firme por el delito de homicidio simple. Hay un sinnúmero de situaciones en cualquiera denuncias nuevas donde la denuncia, las cosas que refieren, un perro de una veterinaria tiene más controles que los controles ¿Por qué razón tarda tanto casación en confirmar o levantar la muerte? A ver, él tiene una condena a cuatro años por lesiones graves. Yo creo que obviamente son sus tiempos y a veces un poco los medios molestan, yo molesto, o sea, todo es molesto y la reacción de la justicia no es amable con la sociedad. Establemente, ¿no? Tenemos una respuesta de la justicia, por eso hay que ir a la justicia porque evidentemente no solamente no hay respuesta sino tampoco dan ejemplos. Ahora, vos tenés información de médicos que dicen que hay una relación causal entre las operaciones que hizo el Otoque y la muerte de Silvina Luna, por ejemplo. Nuestros peritos dicen que hay una directa vinculación y evidentemente en este diario de la salud de Silvina así como de infinidad de jóvenes tienen que ver con la aplicación de relleno y automáticamente empeora la salud de todas las chicas no solamente Silvina. Hoy, por ejemplo, Medina sí, declaró y no tenía mide y me aplicaron en el relleno que tenía un problema de salud o antes no tenía un problema de salud. En un caso puede ser casualidad, en dos casos puede ser también casualidad. Ahora, en tanto se parece casualidad. En tanto no hay casualidad, en tanto no... De cualquier modo vos tenés expectativa de que puedan ordenar la detención entonces. Sí, sí, porque en definitiva está condenado cuatro años, se está demorando la tribunal de casación mucho en tomar una definición. Creo que ha sido una justicia débil la que falló, contemplativa y eso no es justicia como la justicia... Pero no es que tenga la cobertura especial, no hay nadie que lo protege, eso sí. No, no, la cobertura es la desidia social que estamos viviendo todos los argentinos, que estamos en manos de quienes nos tienen que garantizar seguridad jurídica y evidentemente no solamente la política en la que está en el foco de la crítica, también la justicia. Pero es tu expectativa, pero... Lamentablemente que es eso. Antes la justicia no trabajaba así. La justicia se deterioró cultural, culturalmente ya viene con una decadencia de más de una década y esto se refleja en este tipo de actitudes donde los valores no solamente los perdieron los chicos que no pueden ir al colegio, los valores los perdieron esos chicos que se recibieron de abogados y a veces son jueces, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando se hace público en realidad lo que se expone. Fernando, porque tuvimos muchas mujeres que operó Lotoqui que nos mandaban mensajes a Crónica muy preocupadas por su salud. ¿Te contactaron ellas? Sí, tenemos, mira, yo hoy tengo un Zoom con casi chicas donde yo les pido, bueno, a ver, la persona que no tuvo problema de salud obviamente no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada, obviamente sí cubrir y saldar, sacarse todas esas inquietudes que tiene respecto del material de resino porque todos están en las mismas situaciones, en el gran desconocimiento de no saber qué se le con qué se le rellenó el cuerpo. Entonces, con estos resultados, con estas muertes que son públicas, que obviamente falta establecer un exo con Lotoqui para ver si es el relleno o no, el causarle de la muerte la gente está aterrada. Y tiene motivo para decir que no va a estar trabajando, a mí me pasaría exactamente, lo mismo, yo no puedo quitar lo que es el estado. Hoy, por ejemplo, este, con Edina Cis nos contó qué le habían hecho en un quirófano que reitero, un perro en una veterinaria le das control en lo que hace a su vida, a sus signos vitales. Le mete en un quirófano que no tenía ni desfibrilador, ni le tomaron la ponte. no. Tiene tomaron la temperatura antes de anestesiarla. Claro. Una gran irresponsabilidad. Fernando, te mando un abrazo, te agradezco la gentileza de atendernos. Gracias, ¿eh? ¿Está, Fernando? Es terrible la situación. Pero bueno, él dice que tiene... Él dice que tiene expectativas de que todavía lo metan en cana. No, y tiene peritos que hacen una relación causal por la muerte de Silvina Luna de acuerdo a lo que hizo... Por eso te digo, vamos a ver. Él tiene peritos que ellos. Ahora, hay algo que vos decías antes que es la verdad. Vos decís, la justicia no investiga. No, la justicia no es que no investiga, la justicia no se pronuncia. ¿Hasta cuándo se va a tomar los tiempos? Casación para determinar si esa condena... No tiene tiempo. Casación no tiene tiempo. Bueno, pero está bien, pero eso es una cosa que además le prohibieron ejercer la medicina. Sí, bueno, está bien. Eso lo logró el fiscal. Fijate lo que dijo burlando también Carlos Chiche y Sofía. Contrablemente a lo que nosotros pensamos, dice, cuando el tema está en los medios, la justicia, en lugar de hacerlo más rápido, va a decir, che, están los medios adelante, vamos a expedirlo más rápido, se enojan y lo hacen a propósito tardar más. Lo dijo burlando. sí, insólito. No creo que sea así, pero no importa. Yo tampoco, pero digo, pero tampoco, yo pensé que... Cuando no le sale como quiere, es una cosa. No, pero una cosa, Chiche, a lo que voy a decir esto, uno piensa a veces que al estar en los medios, la presión de los medios los va a obligar a expedir más rápido. A ver, las lógicas que no obtuvan por presión de los medios, las lógicas que obtuvan con criterio científico. Claro. No es que condenan a un tipo porque los medios lo determinan. No hablé de condenar, no hablé de condenar, hablé de despedirse. La lógica es si el tipo es un pésimo cirujano o el tipo es un actor. Más que en el mientras tanto... Un decente. Hablé de despedirse, ¿no? De condenar a alguien. Pero mientras Silvina Luna estuvo viva, fue muy difícil comprobarlo porque no le podían extraer nada, Chiche, y ese es el punto. A ver, no me entendés, se operó tres veces con los toques. Sí, entiendo. Bueno, pero tuvo 10 años de sufrimiento, que el problema lo tiene Silvina Luna ahora... pero no se murió, Silvina Luna se murió. Lo que no sabemos es si hay una relación causal entre la operación y la muerte de Silvina. Nada más eso. Pero Chiche, también hay dos muertesantes. La justicia está que no determina eso. A ver, pero son dos causas diferentes. Ya está condenado por lo de Silvina. Sí. Está condenado, tiene una condena a cuatro años de cárcel, el cumplimiento efectivo, por lesiones gravísimas. Pero seguía operando ahí. Vos hablabas recién de si no sabemos si es un pésimo cirujano o hizo todo esto con dolo, con intención, a propósito. No, a propósito nunca, no quiero que vaya. Yo digo una cosa, y bueno, pero no creo que por más que sea un pésimo cirujano, él sepa que no puede operar en donde operaba. Pero la de Silvina, el producto que estaba autorizado para eso y después la empresa que fabricaba ese producto cambió en el alma... No, yo no te estoy hablando del producto, estoy hablando del consultorio donde operaba. Él cuando lo usó era legal. ¿Qué producto hablás? El metacrilato. Pero, Chiche, si la cantidad de glúteos, porque acá la tenemos a la mujer en parte... Te estoy explicando lo que pasó en la... Si no le la causa, chicos, no hablen. No, yo lo entiendo. A ver, la causa la leí de punta a punta. El tema es el siguiente, él aplicó un producto que estaba autorizado para relleno de glúteos y después cuando la compañía se dio cuenta que era una barbaridad, lo sacó. Él dijo que aplicó metacrilato y la justicia dice que no se puede comprobar si es metacrilato. Pero dicen que... No se pudo comprobar. No se pudo comprobar. Bueno, ahora con los estudios hipopatológicos. Vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué hablan del precio? Dicen que él no cobraba un precio demasiado caro y si él hubiese llenado todo esto con metacrilato, el metacrilato es carísimo. Un momento era otro precio. La empresa cambió todo. Pero la empresa a tiempo cambió. Después quedó pegado. Está bien, estamos de acuerdo. Yo voy a otra cosa, Chiche. Son pequeñas dosis. Un cirujano no operaba en los lugares donde operaba él. Eso está claro. Obvio que no. Eso está claro. Entonces, eso no es mala praxis. ¿Y qué hay, Chiche? ¿Qué sabía donde lo estaba haciendo? ¿Impericia, impericia, imprudencia o negligencia? No, es impericia de los pacientes, imprudencia de los pacientes e imprudencia del médico. Y negligencia. ¿Cómo van a poder operar en un lugar que no es apto para eso? Si no te pedía ni un chequeo. ¿Vale, a vos te pidió algo el día que fuiste? No, no, la verdad que no. Yo quería decir que por ahí no estamos olvidando. Él tenía muertes directamente antes. O sea, una chica de 21 años en Misiones. No, no hay ninguna muerte comprobada. No inventemos cosas que no existen. No, pero lo están cubriendo. Si toda hora tiene muertes. No, lo están cubriendo. Son cuatro muertes. O sea, la chica de Misiones, el chico este de apellido Zárate, que entró por algo menor y terminó muerto. Nadie amplió la denuncia de Zárate, chicos, no inventen cosas que no existen. No, lo están cubriendo. No puede ser que el tipo se burle. Sí, lo están cubriendo el presidente. No, se burla en nuestra cara y esta chica Majo también. Y esta chica Majo le va a pasar lo mismo que a Silvina Luna, lamentablemente. Pero ella se cree que porque es la mujer no le va a pasar nada y tiene veneno en el cuerpo ella también. Ya seguimos, ¿eh? La chica Majo